Pese a que ha aumentado el nivel de represión a las protestas ciudadanas en Nicaragua, los movimientos opositores aseguran que continúan en la resistencia cívica contra el gobierno. No ha habido día desde que comenzó este aumento en la represión que coincide con el tema de Bolivia. Vemos en las estadísticas un aumento desde toda la situación política en Bolivia, y ha venido un aumento en la represión y también en la movilización. Y piquetes express, plantones, en donde todo el simbolismo y toda la lucha en Masaya, y digo el simbolismo por lo que implica Masaya en esta lucha y la huelga de hambre de las madres. Entonces todo eso ha sido realmente una efervescencia y ha empujado la movilización a nivel interno. Y no ha habido día en que no haya algo. Ayer hubo un plantón de las mujeres por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, y las acciones van a seguir y van a seguir alrededor de las fechas importantes que tenemos en este periodo, que están vinculadas con las celebraciones alrededor de la Iglesia Católica. Pues tenemos la Purísima, tenemos la Navidad sin presos políticos, tenemos el 10 de diciembre, que es una fecha emblemática completamente, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En todas esas fechas vamos a hacer acciones y vamos a movilizarnos, como lo hemos estado haciendo y como no nos hemos detenido. Dávila salió al paso de las críticas hacia el MRS por su vínculo ideológico con el partido de gobierno. Aquí estamos con todo el mundo y queremos un cambio de raíz. Y nosotros creemos que el cambio de raíz tiene que ver con democratizar, con tener instituciones sólidas, con tener la oportunidad de acceder a justicia, que en este país haya justicia. Y nosotros como MRS tenemos un programa que habla de la justicia 50 años para atrás. Nosotros estamos comprometidas como partido con la justicia en este país, no solo desde el 18 de abril para adelante, sino desde el 18 de abril para atrás. Tenemos un programa y ese programa habla de ese compromiso con la democracia, con la verdad, con la justicia, y vamos a seguir haciéndolo, después de Daniel Ortega también. Marcos Medina, Noticias 12.